Otro de los clubes de patinaje a los cuales les hicimos cubrimiento durante la semana es Aocaña Sobre Ruedas. Teddy Jaramillo nos habla de las labores de entrenamiento del club. Las expectativas son muy grandes con este grupo de niños. Se está formando, comenzamos a trabajar desde el 15 de enero y pues ya llevamos tres semanas de trabajo. El club se prepara para afrontar nuevos retos este año. Para este año tenemos el calendario de patinaje, es un calendario pesado, está con bastante programación. Tenemos la posibilidad de ir a algunos campeonatos departamentales y algunos nacionales. Aocaña Sobre Ruedas es otro de los clubes de patinaje de la ciudad, a los cuales les hicimos cubrimientos y estaremos informando todo lo respectivo con sus competencias departamentales y nacionales.